...con ambición de conquista, un extranjero arribara, que no viera de medir, con venerado sus armas, que estuvo tras el combate, vencido y roto marchara. ¡Ahora, Paqui! ¡Ahora, Paqui! ¡Víganos Sancho de Herrera! ¡Víganos Fernan Peraza! ¡Y Francisco Maldonado, gobernador de Canarias! ¡Víganos Sancho de Herrera! ¡Víganos Fernan Peraza! 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 ¡Ví